Con 15 minutos y nosotros ya seguimos en este especial donde vamos hablando de diversos temas que son interesantes y sin duda un aporte social para toda la gente que nos reconoce también como medio de comunicación. Los voluntariados es un tema que siempre se ha comentado dentro de nuestros espacios ya que sabemos que es súper importante. Son muchas las causas que se van viendo en la región del Biodía y a nivel país, pero a veces muy pocas manos para tantas cosas importantes que surgen y que nacen. Es por eso que hoy día queremos ir conectando también con esa posibilidad, Mati. Así es, y para aquello estamos con Gabriela Urbina, Coordinadora de Voluntariado Biodío. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, súper bien. Muchas gracias aquí por la invitación. Como comentaba ahí, mi nombre es Gabriela Urbina, soy trabajadora social de profesión y coordinadora territorial del programa Voluntariado Biodío acá en la región. Y también quien nos acompaña y se suma a esta entrevista es Catalina Durán, quien también es voluntaria y que nos viene a comentar sobre justamente la importancia de atrevernos al voluntariado, cómo poder hacerlo más efectivo también a través de lo virtual hoy día. Bienvenida. Un gusto que puedas acompañarnos. Muchas gracias. Me sumo a las palabras de mi compañera Gabriela. Es un agradecimiento por estar acá, esta oportunidad. Soy trabajadora social de profesión y voluntariada activa en Voluntariado Biodío Biodío. Bueno, coméntenos un poquito acerca de Voluntariado Biodío Biodío. Súper. Bueno, Voluntariado Biodío Biodío nace el año pasado a propósito de darnos cuenta de que muchas emergencias se estuvieron activando a nivel país y el voluntariado es un proceso que está funcionando constantemente, pero no era visualizado. Entonces nosotros levantamos esta problemática y creamos Voluntariado Biodío Biodío desde el año pasado. Actualmente es una plataforma virtual en donde las personas pueden conocer las oportunidades de voluntariado que las mismas organizaciones sociales están creando en toda la región. Cata, si pudiésemos hacer una radiografía de la realidad del día, ¿hay harta gente quizás formando parte de estas iniciativas o todavía falta? ¿De qué manera nos ha servido también la virtualidad para poder acercar esta realidad y esta invitación a que las personas puedan formar parte de Voluntariados? Actualmente, como ya ha transcurrido un año, podemos decir que el crecimiento que hemos tenido ha sido bastante, pero aún así falta mucho aún, faltan muchas manos, hay muchísimas organizaciones en la región del Biodío. Actualmente trabajamos con 130, 140 organizaciones, son demasiadas, faltan muchas manos, lo que más carecen es de voluntarios. Así que les dejo abiertamente la invitación para que puedan entrar a la página y que puedan conectarse con esta hermosa labor. Coméntenos un poquito también lo que les ha tocado vivir en su experiencia personal, porque hay algunos lugares, como ustedes lo señalan, en nuestro país, en los que se requieren ayuda más al sur, por ejemplo, están las islas, vivimos en un país que se tiende a centralizar mucho, incluso en nuestra misma región. Entonces, ¿cómo también ustedes han podido impactar a estas personas? ¿Con qué se han encontrado para que la gente también en su casa pueda conocer un poquito de también lo que les ha tocado vivir? Bueno, en este programa participan muchas organizaciones sociales que la característica principal es que ellos trabajan algún voluntariado o alguna acción social hacia la comunidad. Nos encontramos con diferentes temáticas, derechos humanos, trabajan cultura, niñeces, adulto mayor. Nos hemos encontrado con muchas problemáticas sociales que, afortunadamente, con nuestro grupo de voluntariado, hemos podido ayudar a apalancar un poco esas necesidades y poder aportar un poco. Te puedo contar, por ejemplo, que hemos levantado iniciativas y campañas junto a Techo para ir en ayuda a la gente que fue víctima de los incendios este verano. Y, además, hemos estado trabajando también con voluntariados que apoyan las residencias de niños y niñas también. Hemos estado trabajando con organizaciones que trabajan lo medioambiental. Hemos ido a realizar muchas limpiezas de playas también. Entonces, estamos como picando por aquí y por allá, tratando de poder abordar todo lo que son las problemáticas sociales a través del voluntariado. Y también les quería contar que también queremos nosotros un poco profesionalizar esta labor. Y para ello, nosotros, en esta gran red, hacemos la invitación también, como decía la Cata, a que los jóvenes que están acá en la región del Bío Bío puedan acceder a la página de voluntariado Bío Bío, puedan conocer las oportunidades de voluntariado que están hoy día activas. Ellos no solamente son voluntarios, ellos pasan también por un proceso de inducción, de capacitación. Nosotros estamos constantemente entregándoles herramientas y habilidades para que puedan ahí ser un aporte a estas organizaciones. Sí. Otra de las actividades importantes y necesarias son las activaciones que se van haciendo en distintos circuitos de la región para, obviamente, estar cara a cara con estudiantes y con personas que quizás se motiven a través, obviamente, del compromiso que ustedes mismos van generando. ¿Cómo se han vivido esas activaciones y qué tan importantes y decidoras son para ir captando voluntarios? Prácticamente son las más importantes. O sea, si las activaciones no se encontrarían estos voluntarios, hemos participado en distintas partes. Por ejemplo, hemos hecho muchas activaciones en universidades. También hemos estado en festivales de música, en San Pedro, hace poco estudiamos en el REC, donde igual nos fue fantástico. Y bueno, igual comentar un poquito lo que decía anterior, de que igual es como un poco centralizado. Lo que es Concepción, hay bastantes voluntarios. Llegaron voluntarios de otras partes que desean y que no encuentran en otros lugares como voluntarios a Bío Bío. Entonces, también es una motivación para poder extender esto a otras áreas del país y que también voluntarios a Bío Bío sea de todo el Bío Bío. O sea, yo creo que igual estamos trabajando en eso. Hoy día, aparte de una de las activaciones, será en Los Ángeles. Así que esperamos que nos vaya muy bien y ahí seguir ampliando lo que es el voluntariado. Oye, ¿cómo es esto también de trabajar con los jóvenes? Algunos trabajan, otros estudian. ¿Hay alguna vinculación también ahí para generar permisos quizás y que puedan estar de forma activa participando? Bueno, como la Cata contaba, nuestro público objetivo generalmente lo encontramos en las instituciones de educación superior, que es donde realizamos las activaciones. Durante el verano hubo mucha participación, sabiendo de que los jóvenes están de vacaciones. Ahora ha bajado un poquito más el flujo de activación, pero no obstante, de igual forma siguen activos los fines de semana. Están con mucha energía de querer participar. Nosotros estamos constantemente tratando de colaborar también con las organizaciones para que activen esta línea como de campaña de voluntariado. Sí, también hablar importante de la relación y el trabajo colaborativo que hay entre las distintas entidades como, por ejemplo, fundaciones importantes que se van obviamente complementando unas con otras. El poder justamente estrechar lazos para fortalecer también todo este compromiso es importante. No hablamos, por ejemplo, como la Fundación Rebrota, Fundación Honra. Tenemos también a Spout con las que hemos estado en conversaciones también en nuestros distintos jueves. ¿Qué tan importante justamente es ese trabajo mancomunado, colaborativo, que finalmente hace que todo funcione mejor en base justamente a este trabajo? Bueno, lo importante es crear un trabajo en red, como se dice. Esa es la forma de crear como la transformación social que estamos buscando. Si bien nosotros tenemos como visión el poder crear este tipo de voluntariado, nuestra misión es ser como el corazón del Bio Bio, en el sentido de poder crear algo como más fortalecido y, como decía también mi compañera, capacitar a los voluntarios. No es solamente ir un día X, sino es ir preparado, ir dependiendo de cuáles son las problemáticas que tienen estas organizaciones, cómo se pueden solucionar y entregar básicamente las herramientas que estas organizaciones necesitan para crear una transformación social y poder crear, bueno, que suene muy cliché, un mundo mejor, un mejor mundo en la región del Bio Bio. Sí, bueno, hay hartas brechas, sobre todo, que pueden ir solucionándose en base a estos trabajos. ¿Y cómo es el tema también ahí, un poquito lo mencionaron, de la capacitación? ¿Qué se les entrega? ¿Qué herramientas les dan también para poder obviamente enfrentar los desafíos que conlleva el voluntariado también? Oye, es súper importante ese punto porque nosotros también a las organizaciones sociales o nosotros como voluntariado Bio Bio también queremos entregarles beneficios a estos voluntarios. Sabemos que, si bien es cierto, la labor es de forma voluntaria, siempre queremos entregarles ciertos beneficios. Nosotros los capacitamos y acreditamos también a estos talleres y estas capacitaciones. Y son las mismas organizaciones sociales quienes entregan estos conocimientos y esta herramienta. Por ejemplo, si queremos especializarnos en área medioambiental, tenemos a la organización Rebrota, que es una organización que está trabajando en colaboración con nosotros. Y para enfatizar también un poco de lo que están realizando las organizaciones sociales, nosotros lo que hacemos en esta activación de YouTube, y quiero contarles también a la gente hoy día, nosotros llegamos, tenemos ahí nuestro stand, que es bien dinámico, tenemos harto juego, ahí la cara ha estado presente en varios. Y lo que hacemos, más allá también de poder captar a los voluntarios, lo que hacemos es visibilizar la labor que están realizando las organizaciones sociales. De repente se encuentran con un listado de, oh, yo quería participar en una organización animalista, pero no tenía idea que había una organización acá en la región del Bío Bío que estaba levantando y activando campañas con voluntariado y haciendo actividades ahí con la comunidad y se dan cuenta también de que existen estas organizaciones sociales. Sí, siempre hablamos de cómo el trabajar en cosas como esta llena la vida, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a ese piloto automático que nos enseña la vida, que es hacer siempre por nosotros, para nosotros, para nuestro círculo más cercano. Pero cómo es de hermoso y de profundo el poder ayudar, el poder contribuir, el poder sentirse parte de algo que es mucho más grande. El poder trascender también, porque la vida se acaba. Pero cómo nosotros trascendemos a través de este tipo de trabajo, yo creo que es quizá un poquito el secreto de encontrar una vida más bonita, más profunda. Y de qué manera también a ustedes les ha cambiado la vida, el poder dedicarse en vez de a cosas que son, no sé, cotidianas o muchas veces banales, dedicarse a eso, a servir, a contribuir, a querer apoyar a las personas que quizás hoy día están necesitándolo, ¿no? Sí, es una buena oportunidad también como personal para poder desarrollar bastantes habilidades. Más que personal, también puede ser de forma académica, de forma profesional, ya que igual la invitación de este voluntariado va más allá y trasciende, no solamente en el ámbito social. O sea, tenemos voluntariados de todos los tipos de carreras que se pueden imaginar. El tema es cómo ellos lo pueden conectar con eso. Y como decía Gabriela, por ejemplo, de repente se encuentran con un listado y encuentran cosas como, oh, animalista, y éste tiene la posibilidad de probar cosas que no han probado antes. ¿Por qué? Porque son actividades. Por ejemplo, si una semana quiero probar con una actividad que es de animalista, pero la próxima semana quiero probar con alguna actividad de feminismo, con alguna actividad de medioambiental, puedo y puedo también explorar lo que a mí me gusta, puedo explorar mis propias capacidades y también tener un crecimiento, como les decía, profesional. Porque hay muchos estudiantes, pero también hay muchos profesionales dentro del voluntariado. ¿Qué entretenido es esta posibilidad de aportar, pero también de encontrar el lugar en donde se puede aportar? Porque, claro, puede ser que ocurra esto de que quizás quiero hacerlo, pero no sé dónde. Pero acá en Voluntariado Vido Vido también te orientan y te ayudan quizás a poder encontrar esa vocación. ¿Qué se siente? Totalmente. De hecho, en la plataforma, cuando ustedes ingresan a Voluntariado Vido Vido y vemos las oportunidades que están activas, yo ingreso y veo de inmediato los requisitos que yo tengo que cumplir para poder pasar a ser parte de ese voluntariado. En el costado derecho no encontramos... Ahí está, ahí lo tenemos, lo estamos viendo. Super, allá. Podemos ver entonces nuestra plataforma Voluntariado Vido Vido, donde vamos a encontrar todas las oportunidades que están hoy día activas, las organizaciones sociales. Ahí donde dice visita nuestra página web. Ahí hagámosle clic para poder revisar y así la vamos desglosando juntos. Ahí está. Ahí estamos. Sí. Sé voluntario entonces a través de las páginas, el Instagram y todo lo necesario, como hemos ido comentando también a través de lo virtual. Ahí está quiénes somos y la forma en que podemos inscribirnos, ¿cierto? Ahí está, mira, Gabriela. Sí. ¿Quieres ser voluntarios? Ahí puedes llenar el formulario, vas a poder llegar ahí a nuestra plataforma. Nosotros ahí con la coordinadora de voluntariado estamos revisando constantemente las personas que se están inscribiendo. Hacemos un proceso de llamado también. Te ofrecemos las oportunidades que están activas, como también en esta misma plataforma. Si es que pueden volver atrás, se van a encontrar con todas las oportunidades e iniciativas que están hoy día activas para que puedan ingresarlas, puedan conocer, conocer cuáles son los requisitos. Y ahí mismo, en ese costado derecho, van a encontrar con el mismo formulario. Así que se van a encontrar con iniciativas de voluntariado de forma permanente, voluntariados profesionales, con voluntariados que también son hito, que son como actividades que son muy esporádicas, pero también hay fundaciones y organizaciones que están necesitando voluntariados permanentes, que realicen una acción que está constantemente, por ejemplo, Fundación Antonia, que realiza una intervención constantemente acá en la región. Necesita constantemente también tener profesionales activos, como también hay organizaciones que de forma esporádica están necesitando también la colaboración. Sí, ahí estamos viendo en pantalla también el Instagram, para que la gente pueda ir vinculándose, conociendo en detalle todas las causas distintas, medioambientales, de género, sociales. Y así, obviamente, ocupar ese tiempo para poder también ir creciendo, como tú dices, ir conociendo detalles de incluso lo que podemos nosotros mismos dar, las herramientas que se nos pueden otorgar y cómo podemos ir creciendo también como personas. Bueno, también quería agregar eso, que hay muchas personas que han deseado hacer voluntariado en su vida, más no, nunca lo han podido realizar por un tema de tiempo. El voluntariado Bio Bio aporta mucho hacia eso, ya que son oportunidades únicas, con una fecha en específico y un horario. Por lo tanto, es súper factible el poder tener flexibilidad con tu horario, con tu tiempo, y eso no significa que al no asistir a todas las actividades va a quedar fuera del voluntariado. Entonces, es muy compatible con las personas que quieren iniciar este proceso. Es una muy buena oportunidad. Bueno, ahí está. Ya lo conoce, entonces, hay hartas plataformas en donde usted puede encontrar más información. VoluntariadoBioBio.cl. En Instagram. ¿Cuál es el Instagram? VoluntariadoBioBio. 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 Ahí, obviamente, va a encontrar la información desglosada también. Ahí lo estamos viendo, mira, en pantalla. Ahí está, obviamente, el link.tree, donde va a encontrar una serie de hipervínculos. Lo vimos ahí. Lo utilizamos para ver el sitio web. Si usted tiene cualquier tipo de duda, le escribe a través del Instagram, ¿cierto? A través del Instagram, sí. Ahí, entonces, para solucionar cualquier duda, detalles. Sí, muchas gracias por acompañarnos, chiquillas. Qué aporte que puedan hoy día estar con nosotros para ir comprimiendo cómo van creciendo también en esta mirada tan importante que debemos darle a la región, el ser voluntario, voluntaria y poder ser un aporte, sin duda, para tantas causas importantes. Así que nos vemos en una nueva oportunidad y las estaremos esperando. Agradecemos el espacio también que nos dieron para poder contarnos. Esta es su casa. Cuando quieran, pueden venir y así seguir contando detalles de todo lo que sigue sucediendo. Claro, si hay alguna campaña, si hay algo a futuro, lo podemos traer nuevamente y, obviamente, visibilizar. Lo vamos a tomar y lo vamos a tener en consideración. Muy bien. Somos todo un equipo. Así es.